Esa mujer Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no la sacó Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Por favor, qué dolor me quedo Ay, 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 corazón de espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando se tiene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón de espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón de espinado Ay, 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 cómo me duele el amor ¡Súper! Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele el amor Y tenerte a un lado, amor Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado